El refranero castellano que agua bebe quien vino no tiene y eso lo sabemos todos y forma parte de nuestro imaginario popular y por eso estamos hoy aquí todos congregados organizando estas maravillosas jornadas. Excelentísimo presidente de las Cortes de Castellón, amigo Carlos, querido Gerardo, consejero de Agricultura, resto de autoridades políticas aquí presentes, autoridades académicas, eclesiásticas y militares si las hubiera, pero creo que no. Queridos asistentes, participantes en este congreso, muchas gracias por venir. Este lunes 15 de abril a Salamanca que nos ha brindado un magnífico día para disfrutar del vino y hablar sobre él y todo lo que supone para nuestra tierra. El Duero, como otros grandes ríos de Europa, como el Rhin o el Loira, pues es una de las grandes zonas de producción de vino. En particular el Duero, que nace en Durolo de la Sierra, en los picos de Urbión, en Soria, en la zona alta y que va regando toda nuestra comunidad, pues es un río que vertebra nuestra comunidad y que nos da uno de nuestros productos más queridos por toda la población autóctona y la del resto de España y el resto del mundo, siendo probablemente el vino de Rivera del Duero nuestro mayor estandarte, pero sin quedarse atrás otros grandes vinos, en total 13 de las 16 denominaciones de origen, cada vez más conocidos y más queridos por el público nacional y por el público internacional. El vino del Duero es sinónimo de vino de calidad, eso cada día lo sabe más gente y por eso el vino de Rivera del Duero en particular ya se ha situado como líder indiscutible, como primer denominación de origen en el mercado nacional por cuota superando a la veterana denominación de origen de La Rioja, una zona de producción de maravillosos vinos españoles que inauguró también una forma de hacer vinos y de la que han aprendido muchas otras, pero situándose ahora a los vinos de Castilla y León en una posición de liderazgo. Es muy difícil definir los vinos de Castilla y León de una manera unívoca porque si algo distingue a los vinos de Castilla y León es su diversidad, su diversidad por el tipo de uva, por la zona en la que se produce, por los matices que supone. Tenemos grandes vinos, tintos, blancos, claretes, espumosos, dulces y, en definitiva, el vino es un gran producto, una gran bebida de calidad ligada a nuestra tierra y que nosotros queremos promover y queremos seguir por esa línea. Nosotros estamos trabajando intensamente para hacer la vida más fácil a los productores de vino de calidad. Ahora damos la bienvenida también al presidente Ladeo Rivera del Duero, con quien ya hemos celebrado un convenio de colaboración en materia de simplificación administrativa para hacer algo de tan sentido común como unificar los registros que tenemos en la Junta de Castilla y León y los que tiene el propio Consejo Regulador y así evitar duplicidades y aportar seguridad jurídica al mercado del vino. Esta es una actuación que va a guiar nuestras actuaciones futuras, que ya estamos en conversaciones con otras denominaciones de origen, como la del Bierzo, y que esperemos extender a otras deos para seguir así contribuyendo a hacer la vida más fácil a nuestros productores. Y una de las actuaciones que son útiles para seguir trabajando en esta línea es la celebración de congresos como este, que nos traen a grandes enólogos, bodegueros, presidentes de denominaciones de origen, periodistas especializados en vinos y en gastronomía, viticultores, y la verdad es que a mí me satisface enormemente que vayamos a poder contar con grandes maestros del vino que van a participar durante dos días en distintas sesiones que seguro van a enriquecer a todo el mundo del vino y a quien se acerque aquí a Salamanca con conocimientos y con ese saber heredado de generación en generación que nos permite ser líderes en vinos de calidad. Deben saber todos ustedes que nosotros vamos a seguir apoyando al sector del vino, no solo porque es un elemento de identidad colectiva, un elemento que nos define, un elemento que forma parte de los momentos más especiales de nuestras vidas, desde los cumpleaños, las celebraciones de Navidad, las bodas, quién nos ha casado brindando con una copa de vino y siempre, en la medida de lo posible, con vino bueno de Castilla y León, sino también nosotros vamos a seguir apoyando al sector del vino porque es un sector imprescindible de nuestra economía. El vino de Castilla y León tiene una facturación del entorno de los mil millones de euros, aporta 33.000 empleos al mercado laboral de Castilla y León, casi la mitad son empleos directos y luego algo que se destaca mucho, pero no lo suficiente, que son empleos que están radicados en el medio rural, con unas industrias que son imposibles de deslocalizar porque perderían lo que es la esencia, que es la tierra y las condiciones climatológicas que han llevado a tener esas plantaciones, en este caso, en el entorno del Duero y que por eso hay que darles un trato especial y cuidarles de una manera intensa y diferente. El vino, he destacado en alguna vez, que es uno de nuestros grandes oros o platas de Castilla y León y por eso vamos a seguir promocionándolos a nivel interno con congresos como este y, por supuesto, acompañándolo a ferias para que cada vez más gente sepa que el mejor vino del mundo se produce en Castilla y León. Muchas gracias y que sea provechoso el Congreso. Gracias. 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 Gracias.